Estamos platicando acerca de uno de nuestros productos estrellas, que es un servidor de almacenamiento creado especialmente para las pymes. Tiene varias características que lo hacen ser un producto único en el mercado, es una solución completa, esto quiere decir que ya viene configurada de fábrica, lista para funcionar, incluye los discos, incluye el procesador, memoria y sistema operativo, ya no hay nada que hacer, cualquier usuario puede simplemente sacarla de la caja y comenzar a funcionar. Es una solución completa para la pymes y bueno, ya está disponible aquí en Colombia. Muchas gracias.